Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, seguimos con Super Mario Odyssey, seguimos hacia el siguiente reino. Ya conseguimos todas las Energy Lunas posibles, por ahora, del Reino del Hielo. Vamos a ver cuántas tenemos. Tenemos por aquí 122. La nave Odyssey ha ganado potencia. Bueno, vámonos al siguiente reino. Creo que era el Reino Rivera o algo así. Vamos a ver. Ribereño, vale. Vamos, persigamos a Bowser. Venga, vámonos allá. ¡Venga, vámonos! Tienes que servir la tarta nevada en el banquete, ¿eh? Hay que derrotarlos pronto o no quedarán ni las migajas. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Consejo de viaje. Saltar tras salto bomba. Este salto es muy útil cuando quieres llegar a un sitio alto y no sirve con un simple salto. Solo tienes que realizar el movimiento llamado saltar tras salto bomba. El propio nombre ya dicen que consiste. Ale, dicho queda. Así que vamos al reino ribereño. Aquí dice que está bañado por un mar carbonatado. Y que las cuatro fuentes gigantes son un gran espectáculo. Muy cierto, y hay un pulpo por aquí o un calamar. Que nos tenemos que cargar. La copa está medio vacía. Claro. Porque este calamarcito... Se lo está tomando todo. Venga, vamos allá. A por todas las energy lunas que veamos. A ver. La primera sería... Por aquí arriba. Eso sí que es un buen tapón. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Por allí. Por allí tenemos cositas. Por aquí abajo también, ¿eh? También había algunas energy lunas. Que vamos a conseguir dentro de un ratito. Palacio submarino. A ver qué hay aquí. Corazón de melón. Bien, vamos por aquí. Que tenemos la primera energy luna. Vamos, vamos. Vamos. A ver. A ver. Venga, que nos quedamos sin agua. Que nos quedamos sin agua. Ahora sí. Perfecto. En serio eso quema, pero... A ver. ¿Dónde está esto? ¿Y yo que pensé que se había ido ya la lava? Pero veo que no, ¿no? Quedaban restos. A ver. Bueno. Vamos allá, chicos. Arriba. A ver si por aquí había otra energy luna. Por aquí, por la... Por la terma esta de lava. Qué menuda terma, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Que nos quemamos. Mira, aquí, aquí está. La primera. Y ya no hay lava. Así como por arte de magia. Pulsamos este interruptor y ¡fuera tapón! Toma, a tu cabeza. Si quieres la bebida evocadora, para ti solo, deberás pasar por encima de mis tentáculos. No digo nada, pero se te está quemando la cabeza, tío. Descerebrado. Un pulpo descerebrado. A ver, vamos a ver. Por ahí arriba... Sí. Había también más energy luna, sí. Vamos a ver que me acuerde de todo, chicos. Porque esto, la verdad... Lo vamos haciendo sobre la marcha, ¿eh? A ver, ¿qué había por aquí? Cumbas de estos. Bueno, ¡fuera! Desfiladero rodado. Vale, sí. Por aquí había otra energy luna. No, a ver. No sé si era por aquí. O por aquí detrás. Vale, vamos a ver. ¡Moneditas! ¡Ese sombrero! ¡Ese sombrerito! ¡Que no me falle! ¿Qué teníamos por aquí? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh! Energy luna, vale. Excavación, punto al mar. Cuidadito, cuidadito. Vale, aquí vemos una semilla. ¿Qué vale esta semilla? ¿A dónde había que dejarla? Bueno, en fin, chicos. Que tenemos que ir cogiendo goompas. ¿He dicho goompas? Goombas. Vale. Perfecto. Venga, ven. Ven tú. ¡Ay, que lo han matado! Pobrecito. Pobre Goomba. Vale, ¿dónde está el otro Goomba, tío? Necesitamos otro más. Porque por aquí había que alcanzar una Energy Luna. Uy, uy, cuidado. Uy, 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 uy. Venga, vamos. La tercera. La tercera. La tercera y... Hemos tenido suerte, ¿eh? A ver, no sé si ahora... Vale, ya somos tres. Somos tres. ¡Ey, espera, espera! ¡Maldita sea, tío! ¡Ahí va, vamos! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos a darle otro taponazo! ¡Venga, vamos a darle otro taponazo! Bueno, bueno, se está enfadando, ¿eh? Se está enfadando un montón. Pero es lo que hay. A ver, vamos a ver. Por aquí había muchas más Energy Lunas. Por aquí arriba, incluso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ajá. El tesoro oculto está... En esta sala no se ve a simple vista. Tienes que sentirlo. Entra en armonía con el suelo y siente dónde se esconde su secreto. Pues... No sé, tío. ¿Dónde se esconde su secreto? Si no me lo dices. Aquí se esconde su secreto. Temblores en la playa. Gracias por la pista, ¿eh? A ver, ¿por aquí arriba? Vale, esto... Da igual. Esto no sé para qué era. Pero bueno, era una pista. O algo. Vale, sí. Aquí tenemos otra. Energy Luna. Sí, con la... Con las notas musicales, sí. Casa en la playa. Sí. Vale, sí. Aquí tenemos que plantar la semilla que hemos visto antes, chicos. Vale. Pues venga, vamos a por la... Por la Energy Luna de esta nota musical. Venga. Es complicado, ¿eh? Vale, vamos a volver. A ver. Una, dos y tres. Perfecto. Ahora sí. Notas sobre las olas. Tenemos otra más. Tenemos seis Energy Lunas. Vale, por aquí arriba... Había otra. Y por aquí abajo buceando también, por supuesto. Hay por todos lados. Vamos. Vale. Vale, aquí tenemos más cositas. Vamos. Perfecto. Y la entrada al faro está por aquí. Vale. Solo un pez. Vale, pues dicho y hecho. Vamos a por un pez. Un pez. Aquí abajo lo tenemos. Muy bien, Mario. No sé por qué no le lanzas el sombrero al pez, tío. Adiós. Ahora. Dios. Le ha costado, ¿eh? Vale. Ya que estamos por aquí... Vamos a buscar... La Energy Luna. Uy, 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 uy. A ver. La Energy Luna esta estaba... La Energy Luna esta estaba... A ver dónde. Mira, aquí tenemos otra... Semilla. Para eso. Pero bueno, ya haremos eso, chicos. Vamos por partes porque si no, nos vamos a liar. Lo primero. La Energy Luna esta estaba... Creo que por aquí. No suena nada. Gracias. No suena nada. No suena nada. No suena nada. Muchas gracias. Vale, ¿y esto qué es? Monedas Vale Ajá, y aquí tenemos Vale Un recorrido Esto nunca lo supe tampoco, chicos Este recorrido Vale El problema El problema es que no sé Cómo llegar a la Energy Luna Claro Esa es la parte de arriba Vale, bueno Entonces, por aquí La tenemos Bien Vale Una vez hecho todo esto Vamos a por el pez Y seguimos buscando La otra Energy Luna Que estábamos buscando Por aquí abajo Que no sé por dónde era, eh, chicos No sé por dónde era Yo creo que era por aquí Sí, estaba en una fosa Hostias Vale, 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 vale Eso no Esa no es la fosa Bueno Pues en vista De que no me acuerdo De eso Vamos a seguir avanzando Hacia el faro Porque por aquí no es O sí Oh, mira Tenemos aquí Algo Mírala, mírala, mírala La Energy Luna En serio Que no se ve nada Ahora Tesoro en el Palacio Submarino Ya decía yo Estaba por aquí Que no se ve nada Pececito, pececito Te necesito A ver Por aquí salían ahora Morenas Que son los Peces estos Con las bocas Ahí los vemos Ojito Uy Aquí tenemos otro No No me comáis Dios Y por aquí subimos Al faro Y le damos al pulpo Otro Otro Taponazo Un corcho más Que está allí Vale Que ese La única manera De subir Era con un Se Con un pez De esto de agua ¿No? Así que venga Vamos allá Vamos allá Perfecto Tome su buen tapón Bueno Y ya tenemos El boss Uy Cuidadito Cuidadito Vale Le hemos dado Le hemos dado Que muevas Que muevas Venga Venga Que te la voy a dar Mortal Ven Ven No te vayas No te vayas No te vayas Maldición tío Vale Vale Espera 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 No te vayas Espera Uy Ahora Ahora lanza Estas cosas Toma 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 Dios Como se está quedando Este pulpo Eh ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Se murió! ¡Cuidado Mario que le explota el cabezón! ¡Una preciosa fuente! ¡Ha nacido hoy, chicos! ¡La copa está medio llena! ¡Qué atardecer más bello! Menudo alivio que la bebida evocadora y las fuentes hayan vuelto a la normalidad Sin embargo Bowser parece haberse marchado de aquí ¿Continuamos hacia el siguiente reino? ¡Claro que sí, Capi! Pero antes de continuar, vamos por aquí porque hay otra Energy Luna Y otra más que me he acordado que... ¡Uy, cuidadito! ¡Uy, cuidadito! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? A ver... Vamos a ver, la otra Energy Luna estaba justamente ahí arriba Vale, pues... ¿Ahí arriba cómo se llegaba? Esa es la pregunta ¿Cómo se llegaba ahí arriba, tío? Ah, vale, 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 vale Sí, 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 sí Es que... Lo siento, chicos, soy tonto Ah, pues no, no sube, no sube, no sube, no sube Ah, a ver... Ah, a ver... Sí, 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 sí Chicos, sí, sí, sí Soy tonto, soy tonto Vistas a la playa desde el acantilado Nada, pues nada Venga Tenemos la otra Mira, aquí tenemos un cohete Vamos a por la siguiente Energy Luna Y cuando consigamos esta Aquí terminaremos Uy, vamos a ver Porque esta zona Esta zona Espérate Vale Esto tampoco lo hice Uf, vale Vale Allí está la Energy Luna Vale Vale Vale, y es que no se ve nada Hay mucha bruma Vale, me supongo que por allí no habrá nada, ¿no? O sí Me la juego Vale Vale, solo esto para... Vale Vamos destapando la bruma ¿Lol? ¿Lol? Cofre oculto Tesoro hundido en el mar de nubes Pues vale Pues vale Vale Avalancha 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 Y nada Y nada Y nada chicos Nos vamos A la nave Y aquí terminamos El episodio de hoy Con estas Energy Lunas Por cierto, por aquí Sí, me da Pero por aquí no había nada más Vale Pues ya está Ya está chicos Entregamos las Energy Lunas aquí A la Odyssey A ver a dónde nos vamos ahora Hacia el Reino de los Fogones Bowser Bowser no puede seguir huyendo eternamente Muy bien Pues el Reino de los Fogones Será el siguiente destino Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Si os ha gustado como siempre Comentadlo Compartidlo Dadle a like Suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos despedimos aquí chicos Con un bonito atardecer Una luna Un arcoiris Una fuente Y qué más En una playa junto al mar Nos vemos chicos Adiós ¡Gracias!